¡México! Relámpagos, memorias, un fuego que me separó Quieren que yo pueda encontrar mi verdad Pero hay tanto amor alrededor y mariposas en mi pelo Sueños en el aire, sueños en el aire y la llave que abre el cielo Quiero recordar que la vida es un sueño Y si es realidad, si no dejo de intentar No queda mucho por andar Quiero recordar que la vida es un sueño Y en mi corazón siempre guardaré un lugar Si te llego a encontrar al despertar Imaginé felicidad Caminos que quiero seguir Y que al andar me acercan más y más Una canción, memoria, historias que no conocí Suenan en mí, encontrando mi verdad Pero hay tanto amor alrededor y mariposas en mi pelo Sueños en el aire, sueños en el aire y la llave que abre el cielo Quiero recordar que la vida es un sueño Y en mi corazón siempre guardaré un lugar Por si te llego a encontrar Al despertar Siempre habrá un amanecer Para que donde estés puedas volar A donde estoy Esperando a encontrar Lo que le falta a mi libertad Oh, 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 oh Al despertar